¿De qué color te gustaría? ¿Azul? ¿Cómo te llamas? Sagrario, azul. Y te los he enseñado, ¿eh? Señores, señores, un globo azul pintado de rosa. Espérate, que voy a dejar esto. Vamos allá. No te muevas. No te muevas. Sacrario, a ver, intenta concentrarte, un poquito más atenta, vale, segunda oportunidad, ¿de qué color lo quieres? ¿Blanco? Bien, señores, señores, un globo blanco pintado de rosa. Sacrario, ¿lo vas pillando? No pasa nada. Eh, tranquila, ciega. Bien, ponte un poquito más para adelante, mirando al frente, y quiero que, por favor, pienses en un animal, que no sea de la familia. Piensa en el animal, ¿eh? Rápido, ¿qué animal has pensado? El cocodrilo era una serpiente, afuera. A ver, dicho serpiente. Sacrario, veo que te estás creciendo en el escenario, ¿eh? Te estás creciendo, te voy a llevar de gira. ¿Lo estás pasando bien? Qué bien, ¿eh? Vamos a ver, vas a caer muy bien, a ver. Hay que estar un poquito más atenta, ¿eh? Pero veo que te estás poniendo ya tono. Bien, bien, vamos bien, mira. ¿Cuántos quedaron? Uno. Tu última oportunidad. No hay nada más. ¿De qué color lo quieres? Rosa, sin ponernos de acuerdo, sin conocernos de antes, rosa. Por fin. Bueno, la voz extra vacía no sirve para nada. Tu última oportunidad. Vamos allá. Tú tranquila. Bueno, Sagrario. Un perro llamado cocodrilo. Te voy a demostrar que es obediente. Mira. Cocodrilo, túmbate. ¿Eh? Espera, 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 espera. Corre. ¿Eh? Espera, 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 para que veáis que es inteligente. Mira. Pocodrilo. ¿Vienes o no vienes? ¿Eh? Si él viene o no viene. Es más, fíjate bien. ¡Salta! Mira qué salto ha pegado. Bueno, pero mira, me ha caído tan bien que te lo voy a regalar. Mira, como me ha caído bien, te voy a dar hasta la bolsa. ¿Vale? Qué bien me ha caído, Sagrario. Te voy a hinchar la bolsa. Para ti. Muy bien. Un buen aplauso. Muchas gracias. Bueno, me voy a matar por allí. Bien. 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 Gracias por ver el video.